Mis queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo pasaron su fin de semana? ¿Bien? Bueno, yo la pasé tranquila, bien, de visita, hermoso. Bueno, vamos a empezar por partes. Hoy vamos a hablar del sorteo de un kit de materiales para todos mis suscriptores, ¿sí? El sorteo lo voy a realizar en vivo el día sábado por la tarde. Más o menos van a ser a las 5 de la tarde, ¿sí? Así que estén atentos porque voy a emitir en vivo, voy a hacer el sorteo para que ustedes vean quién es el ganador o la ganadora del set de productos para trabajar para ustedes. Va a incluir barniz, acrílicos, algún esténcil, alguna pieza, un lindo kit para comenzar a trabajar. Si son de la provincia de Buenos Aires, por ahí se los llevaré personalmente y si son de más lejos, lo enviaré por correo, ¿sí? Para participar les voy a dejar abajo del video, en la cajita, toda la información, ¿sí? Para que puedan participar. Pero es muy simple, tendrán que comentar este video, poner que participan y, bueno, si quieren hacer un comentario del video también lo pueden hacer. Pero lo principal es poner participo y ya van a entrar en el sorteo. Yo voy a copiar todos los nombres, van a ir en una bolsita y en vivo voy a hacer el sorteo para el día sábado, ¿sí? Bueno, mucha suerte a todos, me encantaría que ganen muchos, voy a hacer un sorteo próximamente, voy a ir haciendo seguido los sorteos, que es una manera de agradecerles a todos el hecho de que me sigan, ¿sí? Bueno, comenzamos con el video de hoy. ¿Qué les parece? Me lo pasó una chica del grupo de artesanías, ¿sí? Miren el efecto de la botella, ¿sí? Es muy simple, muy fácil y da para un montón, montón de usos. Vamos a comenzar. Ante todo, como siempre digo, ¡ah! Les cuento una cosa. Hoy el barniz ya lo tengo abierto. No quiero pasar papelones como la semana pasada. Bueno, miren, yo estuve practicando un montón de papelitos distintos, ¿sí? Porque esto se hace con papel de revista. Probé acá con una tapa, la tapa no sirve, el papel opaco no sirve, el papel de diario menos, el papel de revista, sí. ¿Qué papel de revista? El papel ese que trae brillo, chicas y chicos, el que cuando lo tocan es brillante. Ese es el papel que vamos a necesitar. Así que busquen alguna revista vieja y la van a ir recortando así como hice yo en este lugar. ¿Sí? ¿Qué hice? Les cuento. Fui, acá me guardé unos de caramelo, todavía no los probé, después les voy a contar qué pasa con esto. Fui recortando distintos colores para que me quede un composé, ¿sí? ¿Y qué hice? Una botella, botella, madera, vidrio, bueno, la botella es de vidrio plástico, un cuaderno. Se puede hacer en todos, en todos lados. ¿Qué vamos a necesitar? Mod pos, o si usan plástico, la diluida en agua, lo mismo, ¿sí? Y como en este caso voy a usar una botella, previamente no se olviden, simplemente por la cuestión de que tenga alguna grasitud, la vamos a limpiar con un poquitito de alcohol, ¿sí? Y eso siempre, para cualquier trabajo que hacemos, la botella previamente la limpiamos con alcohol. Bueno. ¿Y cómo vamos a proceder? Pero facilísimo, ¿eh? Este trabajo es fácil. Vieron que yo a veces traigo alguno más complicado, uno más fácil, este es fácil. Voy a tomar pedacitos de papel, y no a la botella, sino al papel, voy a empezar a pintarlo desde atrás con monpollo. ¿Sí? Y empiezo a acomodar sobre la botella. En este caso, no se les ocurra mod pos encima, solamente por debajo, porque si ponemos por encima, no vamos a lograr el trabajo. Y vamos pegando papelito por papelito, encimándolos un poquito, en lo posible que las partecitas blancas que a veces hace el papelito, tápenlas. ¿Sí? Cuando a veces rajamos un papel, quiero que lo tapen. Yo voy a correr esto acá para que se vea bien. Y van haciendo así, ¿ven? Todos los papelitos. Jueguen con los colores. Acá puse verde, naranja, ahora voy a poner rojo. Vayan intercalando los colores que quieran que aparezcan después. ¿Sí? Así. Miren. Con esto me ayudó Mariel, me ayudó Cristina, me ayudaron varias chicas, me mostraron la técnica, a las cuales les agradezco un montón que me las hayas enseñado para poder mostrárselas hoy a ustedes. ¿Sí? Así. Miren, acá voy a poner, por ejemplo, un celeste. Bueno. El tamaño del papel a gusto. Yo les recomiendo que usen tamaños chiquititos porque les va a quedar mucho más lindo el trabajo. ¿Ven? Así. Así hasta cubrir toda, pero toda la botella. Que no les quede parte sin cubrir. Y encima en lo que no hay ningún problema. ¿Sí? Otra cosita más. Se fijan que esté bien, bien pegado. Porque con lo que vamos a hacer ahora, necesitamos que esto esté bien, bien pegadito. Que no les quede como acá. Ven, miren. Ahí, eso no. Pongan un poquitito más de mothposh y peguen. Si se les hace arruguitas, no se preocupen. Eso después va a desaparecer. Pero si tienen miedo, con un trapito se ayudan y aplastan el trabajito. Así. ¿Sí? Nada más que esto. Una vez que cubran toda su pieza o el pedazo que quieren hacer, lo dejamos secar muy bien. Y vamos a obtener esto. Ahora me voy a correr el mothposh. Ahí está. Vamos a obtener esto. ¿Sí? Un collage de distintos colores y muchos papelitos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Facilísimo. En este caso voy a usar thinner. Pueden usar thinner, quita esmalte. El alcohol no sirve. Normalmente el esmalte de buena calidad, el que dice sin acetona, cuesta más. Ha habido chicas que lo han probado y le ha salido bien. Pero yo les recomiendo el esmalte, el quita esmalte de uñas más barato o thinner. ¿Sí? Cualquiera de los dos productos. Algún solvente también puede ir. Alcohol no. Van a mojar un trapito viejo, así, con una cantidad relativamente abundante, y van a empezar a trabajar. Van a ver que las letras van a ir desapareciendo. Hasta lograr esto. Les voy a contar otra cosita más. La cantidad de desgaste depende de la cantidad que quieran ustedes. Más tenue, menos tenue. ¿Sí? Y a mí, sinceramente, me gusta que desaparezcan las letras, pero nada más que las letras. No me gusta que desaparezcan todos los colores. Entonces, donde ha habido letras, paso un poquito más fuerte. Pero ven, me queda más blanco. Entonces, como yo quiero que me queden los colores, voy pasando así. Poco. Acá hay una letrita chiquitita. Ahí le paso más. Quiero que, así, me quede color. No quiero que desaparezca por completo. Pueden hacerlo, les vuelvo a repetir. Más o menos tenue. ¿Qué les parece? Miren. No me digan que no queda lindísimo. Es un efecto distinto. Ya he visto que varias chicas lo han hecho. Y me encantó. La verdad que me encantó el efecto. Una vez terminado, logrado esto, les va a quedar así. Esto ya tiene un buen tiempito de secado. Creo que lo hice el sábado. Así que, bueno. Y les quiero mostrar que sobre la pieza pueden hacerle mil, pero mil cosas. Por ejemplo, en este caso, voy a hacer un decoupage. ¿Sí? Por primera vez, recorté la figura irregular. Me lo ha dicho una de mis compañeras. Y la verdad que tiene razón. Queda mucho más lindo. Entonces, quería compartirlo con ustedes. Ahora sí. Mod pollo. Nuevamente. Apoyo. Y vieron que yo siempre me mando alguna macana. ¿Quieren que les cuente la de ahora? No tengo el nylon acá. Pero no importa. Vamos a zafar. Me voy a ayudar con un trapito. Pero esto se hace con el nylon, ¿eh? Como siempre saben alguna, me tengo que mandar. Hoy es lunes, es muy temprano. Estoy un poco dormida. Así que, bueno. Perdónenme. Y vamos a poner por arriba. Quiero que vean que como la servilleta es bien transparente, se va a perder un poco el dibujo y se va a notar la parte de abajo, que es lo que yo buscaba. ¿Sí? Si no quiero eso, uso una lámina. O uso una servilleta previamente trabajada y plastificada. ¿Sí? Que ya les voy a enseñar en otra oportunidad. ¿Ven? Apenas si se nota el dibujo. Pero a mí me gustó así. Que lo logré acá también con la bicicleta. Si ustedes ven, se nota abajo el tramado de los papelitos, ¿sí? Bueno. Pueden hacer esto o pueden tranquilamente hacer un stencil. Que lo voy a hacer de este lado para que lo vean. Esto que estoy haciendo ahora es para que vean que sobre esta técnica pueden hacer lo que quieran. Lo que tengan ganas. Entonces, todo, todo les va a quedar hermoso. Sí, sí, respeten un poquito los colores que hayan usado. Por ejemplo, yo que usé ahora colores como pasteles, en rosas, en celestes y en verdes. Mi dibujo, mi diseño en stencil va a ser respetando un poquito así. Colores que queden lindos, ¿sí? Empezamos con marrón. Así. Y lo que vean, qué lindo, qué lindo que queda hacer un stencil arriba de esto. Voy a buscar un taponadorcito más chiquitito porque son todos dibujos chiquitos. Y voy a empezar con el verde de las hojas. Espero poder llegarse a hacerlo rapidito a todos. Si lo ven. más, menos intensidad. Eso es a gusto de ustedes. Yo siempre digo, yo doy la idea y ustedes después ponen su creatividad en juego como a ustedes les guste. ¿Sí? Esto es simplemente una idea, una base. Las creaciones son infinitas. Las ponen ustedes, las inventan ustedes. ¿Qué es lo más lindo, no? Crear. Sabiendo un poquito de las pautas básicas podemos llegar a crear cosas hermosas. Me imagino que van a entrar un montón al sorteo. Voy a tener que sortear el kit para un montón de chicas. Espero que sean un montón, un montón. Muchachos también. No hay discriminación de sexo, ya lo saben. Y va a ser ideal para principiantes. De todas maneras, una vez realizado el sorteo con la ganadora o el ganador, va a haber una consulta previa que les gustaría recibir. Por ahí quieren todo un kit para hacer de cupallentela, por ahí quieren básico. Eso se los voy a dejar elegir. Dicen que en los sorteos ya tiene que estar todo armado, pero como yo nunca me manejo por lo que dicen, el mío va a ser de esa manera. Les voy a tratar de dar lo que tengan ganas de recibir. Así que tenganlo en cuenta qué les gustaría hacer y seguramente van a recibir eso de premio. Espero que se anoten mucho, que participen muchos. Me encantaría. Es mi manera humilde de darle las gracias porque todos los días me hacen muy feliz comentándome los videos, participando, estando simplemente. Bueno, empezamos. Vamos a ver cómo quedó mi arbolito. Vieron que los errores son en cámara. Utilicen por ahí un color más fuerte. En este caso se nota muy, muy poquitito, pero bueno. Después veo si lo retoco o no. ¿Ven? Por ahí lo pueden hacer en negro que se va a notar mucho más. Yo quería intentar, pero mis pajaritos no se notaron. ¿Qué mal? Bueno, pero ustedes saben que yo me mando estas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué les pareció el trabajo? Quiero que recuerden que una vez terminado, por eso lo destapé, vamos a barnizar bien, bien la pieza, ¿sí? Para protegerla. Queda perfecta. Aparte le van a dar un brillo distinto. Algunos dijeron que es falso mármol, ¿eh? Yo no le pongo nombre, sinceramente. Le voy a poner técnica de decoupage porque en todo caso también es un decoupage porque estamos usando papel. ¿Sí? Así, una buena mano y miren el brillo que toman. ¿Sí? Esto, al usar el dimensional lo pueden lavar, le pueden pasar un trapo húmedo, lo que gusten. Ahí se los apoyo. Bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado. No se olviden que abajo en el comentario, en la cajita, como le dicen, voy a ponerle todas las bases para que puedan participar. Gracias, mil gracias a todos. No se olviden de ponerme un like, uno chiquito, así lleva poquito. Suscribirse, es gratis, es rápido. ¿Sí? Les mando un besote. Bendiciones, feliz semana para todos. El saludo.